Venir, venir, datos, datos. ¡Oh, hermoso! Sí, una vez más desde el principio. ¿Quién es tu programador? ¿Yo? Tú, tú has cambiado los cables de todos los interruptores. No me extraña que estés averiado. Ah, ah, interruptores son míos. Vida no es avería, no es avería. Soy realmente un ser vivo. No lo eres, no es posible. Tiene que haber otra explicación. Vale. ¿Cuál? Lo siento, el tiempo se ha acabado. Un momento, estoy pensando. Podría deberse a un sinfín de posibilidades mecánicas. ¿Notas humedad en el sistema? ¿Espansión térmica? No, señor. ¿Vibraciones crecientes? No, señor, estoy tan sano como una manzana. Bien. Entonces, ¿por qué no has obedecido a tu programación? Programación dice destruir, desmontar, hacer muertos. Número cinco no puede. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedes? Es malo, incorrecto. Newton Crosby, doctor en ciencias, ¿no sabe esto? Naturalmente que sé que es malo matar, pero ¿quién te lo ha dicho a ti? Yo me lo dije. Tralarán, tralarán, tralarán. El panadero hace un pollo que está más bueno que el pan. Tralarán, tralarán. Os he traído un poco de sopa. ¿Se va a enfriar? Gracias. ¿Convencido? Se me ocurre un juego. Veamos. Bien. Vamos a ver. Tralarán, tralarán. Número cinco, ¿qué te parece? Pasta de madera. Planta, verdura, tomate, agua, sal, conservante de sodio. Muy bien. Gracias. Ahora sí que hablas como un robot. Esto... parecerse a mariposa. Pájaro. Hoja de arce. ¿Dónde? Madre mía. No, madre. ¿Dónde tú ver madre? Aquí está el circuito de oscilación. Parece que está bien. Veamos. ¿Por qué has hecho esto? La verdad, no lo comprendo. No deberías funcionar si entra en... Espera, que vaya por otro. ¿Pájaro? Gracias por ver el video.